Es un día muy importante para nosotros que una multinacional como Euronics presente en más de 30 países en Europa apueste por el fútbol base femenino, por los campeonatos de selecciones autónomicas sub-12. Ese es un hito histórico. Pues desde Euronics Internacional, que estamos apoyando el fútbol femenino ya desde hace dos temporadas, lo que queríamos en España era empezar desde el fútbol de base, promover que las niñas puedan empezar en una competición que disfruten de lo que es el fútbol y facilitárselo un poquito y que puedan en un futuro llegar a lo que es la selección española y llegar a competir en esas grandes competiciones a nivel internacional. Es el torneo más bonito que tenemos. Jugadoras de 10, 11, 12 años que salen por primera vez en muchas ocasiones de sus casas, empiezan a recibir toda esa educación deportiva para que luego cuando llegan a la selección nacional haya trabajo ya hecho. Y la verdad que espero que todo el mundo disfrute muchísimo. Muy importante también que compañías como Euronics de nivel internacional apuesten por este fútbol y también la apuesta por la base de la federación que es definitiva.